¡Hola, hola! ¿No sabes cómo tú registrarte para tener una cuenta de Netflix sin tarjeta de crédito? No te preocupes, yo te mostraré cómo hacerlo sencillo y fácil. Soy Tony Flores, especialista en tecnología y reparación de celulares, y te mostraré en simples pasos cómo tú puedes registrarte para tener tu cuenta de Netflix sin necesidad de ninguna tarjeta. Y pues bueno, sin más preámbulo, damos inicio. Bueno, ya... Pues lo que vamos a necesitar, simple, para hacer que tengamos una cuenta de Netflix sin pagar con la tarjeta de crédito, vamos a ocupar estas tarjetas de regalo. Estas tarjetas de regalo las puedes encontrar en muchos establecimientos como el Notso, y puedes comprarlas. Tienen un código que te lo activan ahí mismo en la tienda, y tú con eso puedes pagar el mes de tu cuenta de Netflix. Pues vamos a meternos a Netflix para que vean que el proceso de realmente registro es sencillo. Tanto como poner Netflix en Google, vamos a la cuenta oficial, y aquí tendremos que poner nuestro correo. En este caso voy a poner el mío, para que puedan ver cómo es el proceso total. No olviden que pronto haré un sorteo para todos ustedes, de muchísimas cosas, así que estén atentos, y no olviden suscribirse y dejar un buen like. En este caso, dice que ya tengo esta cuenta, no sé, es algo raro, porque nunca me había registrado con esta cuenta. Pero no se preocupen, voy a poner cualquier correo. Hola Netflix, no sé, en vez de ir, 2021. Realmente tiene que ser con un correo que ustedes tengan, obvio, acceso, porque va a ser muy importante. Y realmente les va a beneficiar bastante. Porque es su cuenta, ustedes van a poder configurar paso a paso las cuentas y dar acceso a otros dispositivos. En este caso, completa la configuración de tu cuenta. Nos dice, Netflix está personalizado para ti, crea una contraseña. Y le damos en continuar. Aquí pondrás una contraseña, ya sea la que tú quieras. Aquí yo voy a inventar una. Y ya nos vamos a ver los planes. Selecciona tu plan sin compromiso y cancela cuando tú quieras. Realmente no hay como que un plazo forzoso de que tú puedas a fuerza seguir pagando. Y lo que me gusta de Netflix es que realmente, pues, como te comento, o sea, si no pagas no hay problema. Se vuelve a restablecer hasta que tú pagas. Entonces, les recomiendo el estándar. Ya que el estándar, si no tienes una televisión 4K, pues te recomiendo el estándar, ya que verás el contenido en Full HD, o sea, 1080 megapíxeles. Y, pues, si tienes una tele de 4K de más generación, pues te recomiendo la óptima, ¿no? En este caso, pues, nos vamos a ir por la estándar y le vamos a dar en continuar. En este caso, van a ser los primeros 30 días, 196 al mes. El plan estándar. Eso es lo que va a ser el primer mes y te va a seguir costando. Aquí es donde te dice la tarjeta de crédito o débito. Aquí donde dice código de regalo, tú vas a poner el código de tu tarjeta, lo vas a digitalizar y vas a canjear el código de regalo. Y es muy sencillo canjearlo, le hacen canjear. En este caso, yo inventé el número, no es válido, pero es simple. O sea, realmente es todo lo que necesitas hacer. Pues, espero que realmente les haya quedado muy claro cómo registrarse en esta parte de Netflix. Es muy sencillo. Y, pues, si tienen alguna deuda, no dejen dejármelo aquí en los comentarios sobre sus dudas. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal y nos vemos hasta la próxima. Ser positivo te hace sexy. Chau, chau. 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 Chau.